Ataca Polonia, pelota al medio, bien entró Lewandowski, no llegó, ahí lo tienen, está, gol, gol, Ziniecki, Ziniecki, gol de Polonia, Ziniecki, entregó violentamente el tiro cuando vino la pelota hacia atrás y le dejaron la carne baja al equipo polaco y lo vacunó. Ziniecki decretó la apertura del score al conjunto de Arabia cuando decreta los 40 minutos de juego, Ziniecki, el tanto de apertura, Polonia 1, Arabia Saudita 0, en el mejor momento de Arabia entraron los polacos, sacaron la ventaja y pasaron a ganar por 1 a 0. Y en 3 toques llegaron al área, y en 3 toques rápidos profundizaron y llegaron hasta el final de la cancha, ahí Lewandowski la pasó atrás muy bien para la definición de Ziniecki y Polonia sorpresivamente abre la cuenta cuando lo merecía Arabia. Lo que es tener un jugador de clase en el equipo, Lewandowski lo dejó solo para que Ziniecki marque la apertura, dominaba a Arabia, llegó Polonia y marca el tanto, gana 1 a 0. La robó la pelota Lewandowski, se viene Lewandowski, está el tanto, viene gol, gol de Polonia, gol de Polonia y aparece el empedernido goleador Robert Lewandowski para decretar a los 37 minutos de juego el tanto, se lo perdieron los árabes, se confundieron los árabes y Lewandowski que siempre está al acecho, dijo aquí estoy yo, es mi momento en el mundial, la voy a mandar guardar y decreto el triunfo finalmente del conjunto polaco. Polonia 2, Arabia 0, se equivocaron los árabes y no los perdonó Lewandowski, van a ganar los polacos el partido. Frente al mejor delantero del mundo, no podés perder la pelota al salir jugando, un error infantil de la selección de Arabia, controló mal el balón, estaba Lewandowski al acecho y qué bien que definió, acomodó con derecha, aprovechó el error de Albarqui, el número 8, que la quiso salvar Inestremis, pero Lewandowski miró donde estaba el arquero, eligió el punto para definir y liquidó el partido. ¿Qué le dije? Estaba al acecho, si tenía Lewandowski, Arabia hubiera marcado goles, acá roba la pelota, cuando la roba ya está mirando donde define, define, marca el segundo, gana bien por ser efectivo Polonia.